La Secretaría de Marina contempla la adquisición de dos. 2. Helicópteros avanzados NH-90NFH habilitado para usar torpedos antisubmarinos y para disparar misiles teledirigidos sobre blancos designados desde un buque. Con lo que se reforzará las operaciones de vigilancia, interdicción y ayuda en casos de desastres naturales. La compra de estos aparatos, con una inversión total de 6.070.137.779 pesos a cubrir en su totalidad, hasta el 2022 constituirá una de las compras de material aeronaval más importante en el inicio del sexenio del presidente. 3. Andrés Manuel López Obrador. Te recomendamos, helicóptero accidentado pertenece a la empresa SASA. Se busca que uno de los helicópteros forme parte de la fragata ARM Reformador 101, abanderada el pasado 23 de noviembre en Salina Cruz, Oaxaca, convirtiéndose en la primera patrulla oceánica de largo alcance. 4. Construida en la primera patrulla, construida en la primera patrulla, construida en astilleros de marina en un acuerdo de cooperación y transferencia tecnológica entre la Semar y la naviera holandesa Damens y Piars. 5. La Reformador 101 está equipada con sistemas de radares, ubicación y seguimiento de blancos contra inteligencia y encriptación de datos y se complementaría con el helicóptero embarcado NH-90NFH para complementar el despliegue y operaciones de la nave más allá de las 200 millas mar territorial. 6. Como parte de la modernización que intenta impulsar el nuevo secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, se decidió la compra de dos helicópteros NH-90NFH, de los cuales uno operará desde la ARM Reformador 101 teniendo como base de operaciones la base naval de La Paz, en Baja California Sur, mientras que el otro, Sea Lion, operará desde las instalaciones de la Fuerza Naval del Golfo, en Veracruz. El calendario de pagos contenido en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2019, el próximo año se pagarían por las dos unidades 1.530.286.835 pesos, mientras que en 2020 se cubrirán 2.014.877.667 pesos y en 2021 se erogarán 510.095.612 pesos. Políticas superdelegados vigilarán apoyos, la principal orden de AMLO. Políticas superdelegados, la principal orden de AMLO.